Parejas cuya boda fue una absoluta catástrofe. ¿Qué pasó? Dos cosas. Aparecieron 70 invitados más de los que fueron invitados. Resulta que mi suegra estaba invitando a la gente y no nos lo dijo. Nos quedamos sin sillas, comida, todo. Excepto el vino, que teníamos de sobra. Alguien robó los regalos de boda. Mi suegra invitó a varias personas a nuestra boda, sin nuestro conocimiento o permiso. Por suerte mi suegro le contó a mi marido lo que había hecho, y mi marido la obligó a llamar a todas las personas que había invitado para decirles que lo había hecho sin que lo supiéramos y que no podían venir. Estaba furiosa y no paraba de decir que quedaría como una estúpida si tenía que desinvitarlos, pero a mi marido no le importó y la obligó a hacerlo. No nos habló durante un par de semanas después de eso. No fue mi boda, sino la de un colega de un amigo cercano. Hubo muchas cosas que salieron mal, pero las resumiré. Lluvia fuerte e inesperada. La ceremonia de la boda se trasladó al interior del recinto. El techo se derrumbó por la fuerte lluvia justo encima de la elaborada tarta de boda. Por suerte los novios tenían mucho sentido del humor, y creo que el lugar de celebración les devolvió una buena cantidad de lo que habían pagado por buena voluntad. No fue mi boda, pero el novio me besó en la pista de baile, tocó a otras mujeres sin consentimiento, el cura era un asqueroso y le tocó el culo a mi amiga. El novio acusó a la novia de serle infiel con el camarero, que es gay y amigo nuestro desde hace años. El novio acabó tirando su anillo al bosque al final de la noche. La novia se quedó en el hotel de unos amigos mientras él se fue a casa y entró en cólera. En estos momentos están de lune de miel, idiotas. Estoy seguro de que va a durar. Te sorprenderías. Mi tía me contó que en la noche de bodas de su mejor amiga, el novio entró en cólera y se fue con su hermano. Lo último que le dijo antes de hacer un agujero en la pared, y marcharse fue no puedo creer que me haya atado a ti. 26 años después, están felizmente casados con cuatro hijos, y tratan esa noche como una nota pie de página muy divertida. La boda no fue nada de lo que se esperaba, pero el matrimonio no ha sido más que una bendición. Llovió sin parar, el lugar de celebración estaba al aire libre con una estructura tipo gas y ball, aún así lo celebramos allí, solo que más cerca del centro para no mojarnos. Tuvimos una boda de bajo presupuesto, así que no hubo banda en vivo, solo un DJ. Le dimos la música para la primera canción de marido, y mujer en el ensayo y todo fue bien. Una vez que llegó el momento del baile toco la canción equivocada tres veces, hasta que mi marido se hartó, y me dejó parada en el medio mientras él mismo iba a poner la maudita música. Contratamos a un fotógrafo profesional y también pedimos a nuestras familias que hicieran fotos con las tres cámaras que teníamos. Tenemos un total de 10 fotos de todo el asunto. El fotógrafo profesional solo tenía 6 fotos buenas, todo lo demás estaba arruinado por alguna razón. Las fotos tomadas con nuestras cámaras también se arruinaron, esto fue hace 17 años así que no recuerdo muy bien los detalles, pero en total, solo tenemos 4 fotos de esas cámaras. Nos íbamos a alojar en un hotel en la suite de luna de miel, y al día siguiente viajaríamos a nuestro destino de luna de miel. Cuando llegamos al hotel, creo que sobre la 1 de la mañana, ya habían dado la suite de luna de miel a una familia porque se olvidaron de que estaba reservada, así que tuvimos que alojarnos en una habitación normal. ¿Olvidaron que la suite de luna de miel estaba reservada? ¿Qué clase de hotel idiota era este? Ellos saben cómo tomar la reserva. Simplemente no saben cómo mantener la reserva. Hace muchos años trabajé en la industria de las bodas durante 5 años. Vídeo. Aquí hay un fragmento de los desastres. La madre del novio se emborrachó mucho, y se cayó sobre la tarta de boda, grabado por la cámara. El padrino fue al baño, se quitó el anillo de boda para lavarse las manos y lo dejó en la encímera. Ni siquiera un minuto después volvió a entrar y ya no estaba. Nunca lo encontró. Solo estaban la familia y los amigos en la boda. La madre de la novia derramó base líquida en la parte delantera de su vestido de seda cruda antes de salir de la casa. Tuvo que ponerse otro vestido. La recepción de la boda preparó una boda completa para unos 400 invitados. Con una combinación de colores, flores y comida totalmente equivocados. Hubo una boda al día siguiente, e increíblemente los novios de esa boda. Tenían exactamente los mismos nombres. Nombre y apellido, los novios estaban de luna de miel, volvieron y se encontraron con que habían entrado en su casa, se habían llevado todos los muebles, todos los regalos, todas las paredes rotas, los lavabos arrancados y los cristales rotos. La policía descubrió que fue el ex novio de la novia, una novia, por desgracia, calculó mal su ciclo mensual. Salió del coche en la iglesia a Yam. Esto me recuerda a la boda de mi hermano. El zapato de mi madre se rompió la mañana antes de la boda. Salí a conducir por una ciudad extraña en busca de una tienda que estuviera abierta para conseguirle unos zapatos de repuesto. Fui el héroe al volver con un par justo antes de la boda, en la caja había dos zapatos para el mismo pie. Mi pobre madre llevó dos zapatos izquierdos durante toda la boda. Así que mi primo se casó recientemente con su pareja desde hace mucho tiempo, y la boda en sí fue muy bien, sin embargo, la recepción que tuvo lugar después de la ceremonia se vio empañada por el anuncio de los padres de la novia, a mitad de la noche y de forma totalmente inesperada, de que se iban a divorciar. Vaya, yo estaría jubidamente cabreado. Me recuerda a la gente que se declara en la boda de otra persona, a menos que tengas el permiso de la pareja no lo haces. Aunque en ese caso no deberían haber dicho ni una maudita palabra para empezar. No fue mi boda, sino la de mis padres. Yo no estaba ahí para vivirla, pero sus amigos y familiares siguen hablando de ella hasta el día de hoy. El principal culpable fue la intensa lluvia que provocó pequeñas inundaciones y el cierre de muchas carreteras. Mi madre llegó muy tarde a la iglesia, mi padre se derrumbó convencido de que no iba a aparecer. El taxi que la llevaba a la iglesia no solo llegó tarde debido a los cierres de la carretera, sino que también la atropelló mientras corría para entrar, causando un pequeño desgarro y una pequeña mancha en su vestido. Algunos miembros del cortejonuncial llegaron tan tarde que se perdieron por completo la ceremonia. En la recepción del hotel, el DJ no supo cómo llegar al lugar de celebración debido a los cierres de las carreteras, ya que no conocía la zona. La primera mitad de la recepción fue básicamente tranquila hasta que los padrinos descubrieron que el restaurante del hotel tenía una gran mola. El restaurante les permitió trasladarla a la sala de banquetes, donde pagaron los cuartos por la música. Casi la mitad de sus invitados no acudieron, de nuevo debido a la lluvia. El hotel tenía poco personal debido a los cierres de la carretera, así que la comida tardó mucho en salir. Una invitada que debía estar literalmente muriéndose de hambre se sirvió ella misma a la tarta de bodas antes de que la cortaran. Ese día fue una mieuda, pero ahora lo recuerdan y se ríen. Ahora, cada vez que estamos en una boda, y la novia está al borde de las lágrimas porque las cosas no salen a la perfección, mi madre siempre dice, no te preocupes, a mí me atropelló un coche el día de mi boda y todo salió bien. Mis tíos se casaron al aire libre en otoño, en un hermoso jardín. Todos los invitados llegaron pero el curé no. Finalmente recibieron una llamada del hospital diciendo que el sacerdote tenía una intoxicación alimentaria. Así que cogieron a un camarero, enviaron a un padrino a la tienda de Halloween, y celebraron una boda en la que se casaron con un cura de aspecto sospechoso. Fui padrino en la boda de mi tío y su prometida. Tenía unos 14 años y estaba muy nervioso. Me puse de pie recto como una tabla, con las rodillas bloqueadas aparentemente. Resulta que cuando te pones de pie con las rodillas bloqueadas se pone en marcha un temporizador de desmayo. Mi temporizador se agotó durante los votos. Mi madre, que acababa de enudar, se volvió loca, agitando los brazos en el aire mientras corría a verme gritando. Oh, mi bebé, mi bebé. Una y otra vez. La boda se detuvo mientras 10 personas corrían para salvarme. Todavía lo vemos en VHS de vez en cuando. Bastante divertido en estos días. Mi otro tío no me puso en el equipo de la boda un par de meses más tarde. Nunca se supo por qué. Esto sucedió en mi boda. El padre de mi mujer estaba en nuestra fiesta de boda, y alrededor del momento en que el padrino estaba entregando los anillos al oficiante, el suegro simplemente se cae. Todos pensaron que había muerto, blanco como un fantasma. Tuvieron que llamar a una ambulancia para que lo atendiera porque se desmayaba cuando se despertaba. Varias de las fotos de nuestra boda muestran a mi mujer, y a mí terminando nuestros votos con sus pies tendidos en una esquina. Los paramédicos estaban sentados con él, nos dijo que termináramos la ceremonia. No pudo volver a la boda hasta más tarde esa noche, pero el DJ puso a I of the Tiger para él. No fue mi boda, gracias a Dios. La hermana de un amigo se casó. Una gran boda italiana. Nadie, excepto la novia, está seguro del novio. La madre ayuda a la novia con su vestido y le dice, todavía puedes echarte atrás, te prometo que no diré nada sobre el dinero. Una hora después de la recepción, la novia está borracha en el baño de mujeres, gritando, he cometido un terrible error. El matrimonio duró, creo, cuatro meses. Luego ella huyó con el mejor amigo del novio y él, el novio, se pegó un tiro. Y a mi hermana. Cuando nos sentamos a comer, un invitado empezó a gritar. La madre del novio tuvo un paro cardíaco. Llamé al 911. Vinieron y la atendieron y mientras estábamos fuera viendo como la subían a la ambulancia, oí más gritos. Alguien salió corriendo y me dijo que era mejor que volvieran a entrar en el recinto. Entré corriendo y vi a mi abuelo tirado en el suelo. Acabé acompañándole al hospital. Creo que se desmayó por la conmoción, pero no lo sabíamos en ese momento. Los llevaron a los dos al mismo hospital. El médico los miró mientras los llevaban en silla de ruedas y comentó, debe haber sido una fiesta infernal. Ok, no es el nivel de catástrofe que probablemente estás buscando, pero aquí va. 1. La boda iba a ser en la playa. Alquilamos la suite presidencial de un hotel para la recepción, y teníamos elegido el lugar exacto de la playa. Todos los días durante las semanas anteriores a la boda, el tiempo en el momento de la ceremonia era perfecto. Cuando faltaban unos minutos para la ceremonia, el viento se levantó a una velocidad tan alta que la arena de la playa se levantaba con tanta violencia que no podíamos caminar por ella, y mucho menos celebrar la ceremonia como estaba previsto. Por lo tanto, tuvimos que trasladar la ceremonia a la suite que habíamos reservado para la recepción. 2. El traslado de la ceremonia se complicó por el hecho de que no pudimos registrarnos en la habitación hasta aproximadamente las 17 y 30, cuando el gerente del hotel, que, hasta ese día, era amigo de mi mujer, nos había prometido un registro temprano para que pudiéramos instalarnos. Mi madre se puso en modo gestor y empezó a preparar las cosas, pero la habitación seguía siendo un desastre en el momento del intercambio de votos. 3. El hermano de mi mujer es adicto a las pastillas y, en su nebulosa inducida por los opiáceos, perdió los anillos. 4. Durante la ceremonia, oficiada por mi hermana, se le salió el pecho del vestido que mi mujer pidió expresamente que no llevara. 5. El lugar donde pedimos la comida simplemente. Regalo la mayor parte de nuestra comida. La madre de mi mujer tenía que ir a recogerla. Cuando llegó, le pidieron disculpas y le ofrecieron volver a hacer la parte de la comida que vendían a los clientes que llegaban. Ella aceptó, y dos horas más tarde, llegó a la recepción con la comida, donde todo el mundo estaba bastante borracho por las bebidas absurdamente fuertes que preparaba mi suegro. La única comida que pudieron comer mientras tanto había sido aprovechada por las gaviotas. ¿Qué es lo peor que has presenciado en una boda u otro evento social? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.